Hola Nación Creer, soy Evan, mi palabra es creer y creo en las personas más de lo que ellas creen en sí mismas. Y tengo la esperanza de que si ves en ti mismo lo que yo veo en ti, podrás cambiar el planeta. Para ayudarlos en ese viaje aprenderemos del emprendedor, inversor y personalidad de la televisión Marcus Lemonis y en mi opinión estas son sus 10 reglas para el éxito, volumen 2. La regla número 2 es mi favorita y me encantaría saber cuál les gusta más a ustedes. Además, mientras están mirando, si escuchan algo que realmente les resuena, escríbanlo en los comentarios y agréguenle comillas para que otras personas puedan inspirarse también. Nací en Beirut, Líbano, viví en un orfanato y fui adoptado por una familia libanesa estadounidense. Me trajeron a Miami, Florida, fueron unos padres maravillosos, soy hijo único, se habrán dado cuenta. Y tuve una infancia muy dura, tenía mucho sobrepeso, mis padres trabajaban, como lo hacen muchos padres en hogares de dos ingresos, pasé mucho tiempo comiendo bocadillos que no debería haber comido, no hacía ejercicio y me volví muy introspectivo y deprimido. Pensé en suicidarme varias veces porque realmente no veía el lado positivo de las cosas. Desarrollé un terrible trastorno alimenticio. Tuve bulimia, comía y vomitaba porque estaba intentando ser alguien que no era. Y a medida que crecía, seguía buscando una razón para existir, un propósito. Y finalmente me di cuenta de que era bastante bueno con los números y que era bueno con la interacción humana. Y al unir esas dos cosas y darme cuenta de que tal vez en los negocios el campo de juego estaba desnivelado, más adelante elegí una pequeña empresa que es mi plataforma, que es lo que hago. Elegí una pequeña empresa porque sería algo parecido a mí. La gente me pregunta qué quieres decir como tú. La mayoría de los dueños de pequeñas empresas son subestimados y siempre sentí que yo era uno de ellos. Realmente no tenía todos los activos necesarios. Así que elegí las pequeñas empresas porque dije, no he tenido éxito, pero ahora voy a luchar por él. Mi familia tenía un negocio de autos, Abraham Chevrolet. Abraham es mi abuelo. ¿Bromeas? No. Solía hacer comerciales. Lo sé. No quería decirle a nadie antes de venir aquí, pero he visto varios de ellos. Recuerdo haber tenido una conversación con mi abuelo sobre su riqueza. Y la mayoría de la gente no sabe esto acerca de él, pero fue un hombre maravilloso. Era un hombre muy seguro. Y cuando decidí postularme para el cargo, tenía 21 años. Volví de la universidad y decidí postularme para el parlamento en Florida a los 21 años. Y en mi familia son grandes republicanos. Me registré como demócrata y se publicó en el periódico. Salió en el Miami Herald. Mi madre me llamó y me dijo que teníamos un problema. Respondí, ¿qué sucede? Y me dijo, a tu abuelo le gustaría verte en la oficina. Ok. Conduje hasta allí a las 7 de la mañana. Él trabajaba todos los días. Y me dijo, solo quiero darte una noticia. Estás despedido. Y dije, espera un momento. Aquí es donde trabajo. Dijo, dame tus llaves. Aquí está tu último cheque y buena suerte. Y pregunté, ¿por qué me despiden? Me dijo, primero porque te postulas como demócrata y sabes que somos grandes republicanos. Y segundo, te dije que debías aclarar las cosas conmigo antes de salir y hacer lo que quieras. Y fue uno de esos momentos cruciales en los que me senté y le dije, te amo mucho, me trajiste a este país y me educaste, estoy agradecido, pero no puedes decirme quién voy a ser. Y le dije, tienes mucho dinero, pero te prometo que algún día tendré más. Y no hablamos durante 10 años. Y murió cuando tenía 103 años. Y lo vi unos cuatro meses antes de que muriera. Y me dijo, ¿sabes qué? Fui más duro contigo que con nadie porque sabía que te había traído a este país por una razón. Y sabía que ibas a hacer grandes cosas. ¿Cuál sería tu definición literal de la palabra estrategia? Estrategia, ¿qué significa esa palabra? Diría que es el momento de la decisión. En mi caso, yo no soy un planificador. No lo soy. Y en última instancia, sé a donde quiero llegar en un negocio en particular. Pero creo que la estrategia para mí es algo que se ve muy en el momento, en cada circunstancia. En mis negocios más grandes, como en mi negocio Camping World, existe claramente una estrategia. Es muy diferente. Debido a que hay 4 mil millones de dólares en ingresos, 8 mil personas, grandes arrendamientos, los inversores tienen expectativas. En las pequeñas empresas, se trata de sobrevivir y de destacarse entre la multitud. Entonces, la estrategia es muy diferente. En mi mundo de pequeñas empresas, se trata de cada momento sin un plan. En algún momento en el futuro, cuando el negocio madura y se vuelve verdaderamente viable y escalable, se implementará un proceso normal. Entonces, en Camping World, mi estrategia se trata de hacia dónde queremos llevarla en un año, tres años o cinco años. ¿Cuáles son las personas que se necesitan para ayudar a lograrlo y cuál será su papel en ese proceso? En cada caso, más o menos, siempre les digo que me reservo el derecho de cambiar el plan en cualquier momento. Y que esa siempre ha sido mi estrategia, cambiar constantemente. A principios del año 2000, estaba en el negocio de los automóviles. Trabajaba para una compañía fantástica llamada AutoNation. Y Lee Iacocca, un amigo de la familia, me dio buenos consejos. Dijo, Si quieres ser realmente exitoso en los negocios, tienes que ser un gran pez. Creo que tendrás éxito en el negocio del automóvil. Es un estanque muy grande. Así que me recomendó el negocio de vehículos recreativos porque sentía que estaba fragmentado y que estaba listo para la consolidación. Él estaba en lo correcto. Puede que no sea el pez más grande, pero no soy el más pequeño. Creo que la mejor manera de pensar es ingresar al mundo de los negocios y ser un gran pez en un pequeño estanque. Es pensar primero en tu área comercial de tu localidad. Yo lo llamo el área comercial básica. Ese es el entorno en el que vives o en el que quieres hacer negocios. Y tiene un radio determinado de 6 a 8 kilómetros. Si quieres entrar en un negocio donde serás un gran pez, entonces realmente deberías estudiar ese entorno. Debes comprender qué tipo de empresas existen allí y cuáles no. Y luego, una vez que hagas la lista de las que no, debes investigar un poco y realmente entenderlas. ¿Ese es un negocio que podría aprender? ¿Entiendo algo al respecto? Y lo más importante, ¿me apasiona? Si no te apasiona, si no lo entiendes, no me importa qué tan grande creas que puede ser. Te van a freír. Creo que la gente no se da cuenta, cuando tienes un negocio del sacrificio personal que tienes que hacer, no estás tanto en casa, no tengo hijos, no estoy casado, simplemente no tienes tiempo para hacer todo. Y sé que puedes relacionarte con eso cuando estás haciendo tu oficio. Oh, sí, perdí muchos matrimonios. ¿Pierdes matrimonios? Mi trabajo siempre está primero. ¿Pierdes amigos? Y me han dicho, no puedo tener una relación contigo si no tienes tus prioridades en orden. Y dije, sí, están en orden, solo no estás de acuerdo con ellas. Mi consejo para la gente es que, no importa quién eres o de dónde vienes, debes realmente ser tú mismo. Pero si no tienes humildad en esta sociedad tan arrogante en la que vivimos ahora, no tendrás éxito. Si eres malo, como muchas personas suelen ser malas, finalmente no tendrás éxito. Podrás tener éxito a corto plazo, y podrás tener éxito durante algunos años, incluso cuatro años, pero no tendrás éxito para siempre. No tienes que ser un estúpido. ¿Cuál es el mejor consejo de negocios que te han dado? Probablemente me lo dio otro propietario de un pequeño negocio en el que estaba invirtiendo, que estaba realmente enojado conmigo, y me dijo, no tienes todas las respuestas. No siempre tienes razón. Y algunas de las cosas que haces están mal. Y me di cuenta de que eso era realmente cierto. Fue un gran consejo. Básicamente lo que esa persona me decía era que dejara de actuar como si lo supiera todo. Fue más impactante para mí al venir de alguien que estaba luchando en lugar de alguien que tuvo éxito, por extraño que parezca. No me importa quién es tu mentor. Yo tuve a mi madre. Realmente no tengo muchos mentores en mis negocios. No leo libros de negocios. No leo nada. Simplemente siento que puedo ir y vivir un libro. Puedo ir a conocer a diferentes personas. Tiendo a tomar consejos de personas que... No sé por qué hago esto. Tiendo a tomar consejos de personas que son un poco menos obvias y un poco menos... orgullosas al darme consejos. Hay ciertas personas que conocí a lo largo de mi vida. Algunos son mayores y dicen, Hijo, te voy a dar un consejo. Eso no funciona tan bien conmigo como alguien que realmente está luchando y diciendo, Tengo que ser honesto contigo. Quiero darte un consejo. No tienes todas las respuestas. Y sí, esa persona tiene razón. Yo no. Y cambió la forma en que pensaba. ¿Cómo se te ocurrió la idea de The Profit? Pasé por una crisis realmente grave en 2008-2009 con mi negocio durante la recesión. Sí, los motorhomes. Ese negocio es como tomar el mercado de la vivienda y el negocio del automóvil y juntarlos. Hubo días en los que realmente pensé que iba a perderlo todo. Y recuerdo haber despedido a muchas personas y salir de esa recesión pensando que el país se había metido en un lugar realmente oscuro. Y sufrí muchos problemas cuando era niño, ya fuera por trastornos alimenticios o por abuso sexual. Donde sentí que siempre era el perdedor. Y no sé qué sucedió, pero me sentí muy bendecido al salir de esa recesión. Tenía que hacer algo diferente. Así que me reuní con CNBC y les hablé sobre el hecho de que eran muy fuertes en los grandes negocios y muy fuertes en decirle a la gente lo malo que era el mercado. Y sobre las compañías de Fortune 500 y que nadie estaba luchando por eso. Cada negocio en el que he invertido no ha sido un éxito. He fracasado como la mayoría de las personas. Ya sea cuando me postulé como legislador estatal a los 21 años, y perdí. O cuando veía ciertas empresas en las que invertir y evalué mal a las personas o al proceso o evalué mal al producto. Y también he perdido. Pero al final del día, tengo una tarjeta de puntuación. Y esa tarjeta no se trata solo de dólares y centavos. Es cuánto disfruto invertir en el negocio. Y si es un negocio del que estoy realmente orgulloso de poner mi nombre en él. Esa para mí es la verdadera prueba. Algunas empresas tienen grandes ganancias y otras tienen ganancias promedio. A veces las que tienen un rendimiento promedio son las más agradables. Te contaré una historia rápidamente. Fui a disertar a Chicago hace unos dos años. Alguien en la audiencia participó conmigo y se fue a casa. Luego se anotó para participar del espectáculo y terminó siendo el primer episodio de la siguiente temporada. Y olvidé cómo los conocí. Lo olvidé por completo. Ahora son el mayor éxito en la historia del programa. ¿Cuál es la moraleja de la historia para ti? Todo se trata de arriesgarse. Muchas gracias por vernos. Hice este video porque Black me lo pidió. Si hay algún emprendedor famoso del que quieras que haga un perfil, escríbelo en los comentarios debajo e intentaré hacerlo lo más pronto que sea posible. Gracias otra vez por vernos. Creo en ti. Espero que sigas creyendo en ti mismo. Y cualquiera que sea su palabra, mucho amor. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.